Namasté, Namaskar, vamos a continuar con la explicación de los 50 versos principales del Bhagavad Gita y hoy vamos a estudiar del capítulo número 5 de la obra el texto número 3. Aquel que ni odia ni desea los frutos de sus actividades es conocido como alguien que siempre es renunciado. Esta persona, liberada de toda clase de dualidades, supera fácilmente el cautiverio material y se libera por completo. Acá se están describiendo varios tipos de conocimiento. Entonces está explicando qué es la verdadera renunciación y el señor Krishna está explicando a Arjuna que la verdadera renunciación no es dejar de actuar, es renunciar al fruto de la acción, entregar el fruto de la acción al ser supremo y este sistema de yoga es llamado dentro de la filosofía de el yoga Niskama Karma Yoga. Ejecuto mi deber prescrito, lo hago de la mejor forma posible y entrego el resultado al ser supremo y así me libero del cautiverio. Pero de acuerdo a la voluntad de la divina providencia, entonces algunas veces va a venir frutos de esa acción positivos y algunas veces van a venir frutos de esa acción negativos. Y acá se está explicando que la persona que no odia ni desea los frutos de la acción es sin duda merecedora de moxa, de la liberación. Entonces miremos la situación que está pasando en este momento. Muchas personas están orando. Oh Dios mío, que no llegue el coronavirus. Oh Dios mío, que yo no me enferme. Oh Dios mío, que ninguno de mi familia se vaya a morir. Oh Dios mío, que yo no pierda el trabajo. Y todo el tiempo se está evitando que llegue algún tipo de sufrimiento a nuestra vida. Pero el sufrimiento material y la felicidad material son las dos caras de la misma moneda, que es el resultado del prarabdha karma y el, es decir, de nuestro karma previo y querámoslo o no, deseémoslo o no, van a llegar a nuestras vidas. Ahora, los grandes místicos, los grandes trascendentalistas de las diferentes tradiciones espirituales, judíos cristianos, musulmanes, hinduistas, religiones ancestrales, generalmente han pasado por grandes tribulaciones en su vida, generalmente han pasado por diferentes tipos de situaciones que les han hecho confrontarse tan profundamente que han cambiado la razón de su existencia y se han convertido en espiritualistas, en trascendentalistas. Y acá, precisamente, les quiero compartir un verso de este hermoso libro que se llama Las Enseñanzas de la Reina Kunti. Recordemos que el Bhagavad Gita es hablado entre el señor Krishna y Arjuna, y Kunti es la mamá de Krishna, es decir, es la tía, es la mamá de Arjuna, perdón, es decir, es la tía de Krishna, y ella, acá, está orando al Ser Supremo de la siguiente manera. Vipadashantutat, sashwat, tatra, tatra, yagat, uro, babato, adarshan, yat, siat, apurnarbaba, adar, darshanam. Yo quiero que todas estas calamidades ocurran una y otra vez, de modo que podamos verte una y otra vez, pues verte a ti significa que ya no veremos más los reiterados nacimientos y muertes. Entonces, la Reina Kunti sufrió muchas calamidades en su vida, sufrió muchos tipos de adversidades en su vida, ustedes no se imaginan, es una trágica comedia, y pues si quieren profundizar pueden estudiar el Mahabharata, e intentaron atentar con su vida, intentaron atentar contra la vida de los hijos, fueron desterrados al exilio, le robaron el reino, intentaron ultrajar a su nuera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ella, en cambio de estar diciendo, Dios mío, ¿por qué me castigaste con todo este tipo de situaciones? Ella dice, que vengan este tipo de sufrimientos a mí una y otra vez. ¿Por qué? Porque generalmente cuando estamos disfrutando en el mundo material, olvidamos a Dios, olvidamos al Ser Supremo, generalmente. Y generalmente, cuando estamos sufriendo de algún tipo de calamidad, de miseria, de aflicción, ahí colocamos las manos juntas en pranam y oramos a Dios, oh Dios mío, por favor, ayúdame. Entonces, ella está diciendo, cuando vienen todos estos tipos de sufrimientos, yo lo único que puedo hacer es recordarte a ti, colocarme bajo tu amparo, aceptar tu tutela, tu protección. Y en esa meditación puedo verte, puedo tener tu darsan y verte a ti, significa que ya no veré más el reiterado ciclo de nacimiento y muerte. Y de la misma manera, en este verso que estamos estudiando, el día de hoy se está diciendo, aquel que ni odia ni desea los frutos de sus actividades es conocido como alguien que siempre es renunciado. Entonces, va a venir el sufrimiento, lo acepto amorosamente. Va a venir la enfermedad, lo acepto amorosamente. Va a venir la muerte, es inexorable, tenemos un cuerpo material que va a tener que pasar por mritium, vamos a tener que abandonar este cuerpo. Y en algunos momentos también va a venir felicidad, entonces viene un hijo a la casa a bendecir el hogar, va a haber un momento de felicidad, tal vez tengo prosperidad económica, va a haber una felicidad, tal vez pueda estar en una armonía con mi pareja, va a haber felicidad. Y uno no debe ni odiar eso que va a venir a la vida, ni estar todo el tiempo deseando algo de forma, digamos, ilusa. ¿Por qué? Porque cada uno está cosechando el resultado de su prarabda karma, de su karma previo. Entonces, si yo no estoy rechazando los frutos de la acción, tampoco los estoy deseando, no estoy odiando las cosas que llegan a mi vida, simplemente las acepto y entiendo que hay un por qué y un para qué, y que hay una enseñanza de Dios detrás de todo lo que pasa en mi vida, así sean adversidades, entonces, allí me voy a liberar del sufrimiento material, me voy a liberar del cautiverio material, y me voy a acercar cada vez más hacia la presidencia divina del Ser Supremo, quien está en mi corazón y quien está en el corazón de todas las entidades vivientes. Namasté. 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 Namasté.